Claro, yo creo que esa es una primera definición. En Cuba habrá conmemoración del primero de mayo, pero la desarrollaremos en condiciones diferentes y donde hay una transformación de los escenarios tradicionales en que lo desarrollamos. En esta ocasión no habrá desfiles masivos, coloridos, como es tradicional. Y esa celebración entonces se trasladará a los hogares como escenario principal, promoviendo desde allí iniciativas que refuercen todo lo que tiene que ver con las acciones para el aislamiento social. Se exprese el apoyo mayoritario de los trabajadores a su revolución en un contexto en que estamos justamente conmemorando 20 años de haberse pronunciado ese concepto magistral por el compañero Fidel, nuestro líder histórico, en una coyuntura del primero de mayo, pero del año 2000. Y en consecuencia con eso estaremos diseñando actividades como la que ya hemos desarrollado, aprovechando entonces las potencialidades que nos favorecen las diferentes plataformas de las redes sociales para asegurar una movilización hacia la unidad, hacia la disciplina social, hacia el comportamiento responsable en el orden individual y colectivo, a potenciar esa reserva movilizativa de nuestros propios esfuerzos que se expresen en una victoria rotunda ante el complejo escenario nacional e internacional que transitamos hoy y en el que sin duda alguna, inciertamente todavía, esperaremos el que viene. Hemos definido un lema central, por Cuba unidos venceremos. Es un lema que encierra compromisos, que encierra una concepción de batalla, pero seguro de la victoria. Hemos además identificado tres objetivos específicos. El primero es sin duda, como fiesta de los trabajadores, felicitarlos, reconocerles su esfuerzo, su papel. Y yo diría que con una distinción particular a la extraordinaria labor humanista, sensible, de esos trabajadores de la salud que en Cuba y como parte de nuestras brigadas médicas internacionalistas combaten la COVID en diferentes países del mundo. Ya son 23 las brigadas que han salido a cumplir esas misiones y que con su actual desmontan con hechos, con realizaciones, las campañas mediáticas que tratan de desacreditar esa la hora altruista y humanista de la medicina cubana con su correspondiente concepción. Será también un momento para promover la eficiencia, el ahorro como reserva potencial de la economía, como te expliqué, sobre aquellos trabajadores que se mantienen laburando en las principales actividades productivas del país. Y que el primero de mayo estarán ahí en la trinchea. Estarán al frente de su taller, de su fábrica, de la producción azucarera, de su termoeléctrica. También se reconocerá el aporte creativo de los trabajadores de la cultura y el arte. A mí me parece que ha sido muy significativo y aportador la labor esa de esos mensajes, de esos líderes de opinión, de esos artistas nuestros que han sabido promover esa disciplina, de los medios de comunicación que han jugado un papel, en mi opinión, extraordinario en la información oportuna de nuestros compañeros, en aquellos profesores, la dedicación de profesores y maestros para la preparación de la teleclase de nuestros niños. Como señaló aquí la ministra, la consagración de nuestros científicos demostrada en su compromiso por encontrar soluciones desde esa plataforma de conocimiento innovadora, creativa, que la revolución ha cultivado en esa masa de trabajadores. Estaremos enviando desde la CTC y los sindicatos mensajes portadores de la solidaridad militante a los trabajadores que en el mundo son víctimas de las políticas neoliberales, de la crisis del sistema sanitario capitalista, que se refleja en un crecimiento del medio del desempleo. Datos de la OIT muy recientes estiman que habrá una pérdida de 25 millones de empleos en el mundo y el aumento de su precarización en la gran Europa desarrollada, en ese Estados Unidos, que aborda o pretende enarbolar su modelo. Y a su vez estaremos entonces también concibiendo diseños innovadores, con iniciativas populares, en la propaganda que se elabore, empleando, ahí hay un reflejo de lo que hemos concebido, la creatividad popular para que desde los hogares y a través de concursos que hemos estado promoviendo, se pongan en las redes las fotos de mi hogar en el primero de mayo, mi cartel diseñado para el primero de mayo, y hay así múltiples cientos de iniciativas en un grupo colectivo. Y tal vez exactamente estaremos también identificando en ese concepto de revolución su vigencia como arma importante para enfrentar esa plataforma hegemónica que nos tratan de imponer. Y a su vez estaremos aprovechando la movilización de las organizaciones sindicales amigas para que ante la creciente denuncia sobre los impactos de ese bloqueo criminal, ellas también favorezcan esa movilización. Ya nosotros hemos recibido, por ejemplo, de la Cegin italiana, que es una de las centrales sindicales italianas, muchas muestras de respaldo a nuestros médicos. En estos días han tratado de desacreditar la alta labor y competencia profesional de los médicos que han arribado a Argentina. Bueno, ya estamos en contacto con las centrales sindicales de Argentina y de allí saldrán ellos a combatir también para desmoronar esos conceptos. Nuestra Federación Sindical Mundial ya ha enviado también mensajes de solidaridad, centrales sindicales de Portugal, la COSATO de Sudáfrica y otras que pudiéramos mencionar. Hay además un conjunto de lemas colaterales que nosotros hemos promovido en la convocatoria. Y hay un grupo de actividades centrales, algunas de ellas las hemos estado ejecutando, como la de la Colina Lenin, el premio periodístico primero de mayo, en que aprovecho para felicitarte que tú eres uno de los ganadores de ese premio, de los premiados, esta mesa redonda. Y estamos a partir de hoy hasta el día 30 compareciendo en la revista de la mañana los secretarios generales de los sindicatos nacionales. De manera que ellos puedan promover allí, enseñar, demostrar lo que están haciendo sus sindicatos en los ámbitos particulares de las actividades que ellos desarrollan y sobre todo cómo se ha respaldado esa política de protección y garantía a los trabajadores. Estaremos cancelando el sello postal primero de mayo para la historia el día 27, también virtual, y estaremos desarrollando un foro internacional virtual desde la infraestructura que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas, el apoyo del sistema del MINREC y de nuestro Partido Comunista para todos los ámbitos internacionales, promover de ahí el debate, el enfrentamiento, la denuncia a lo que ocurre en esas campañas mediáticas y sobre todo la fortaleza y el acompañamiento mayoritario de nuestro pueblo a la revolución. Estaremos igualmente desarrollando un tuitazo radial el 29 de abril, un duple con Radio Rebel del día 30 para resaltar historias de vida. Eso que en mi opinión tiene un valor testimonial tan profundo, que es que la gente que hace las cosas, sea la que las explique, como lo hizo ayer muy bien en este mismo lugar, ese trabajador no estatal, ese joven, que en mi opinión merece todo nuestro respeto y gratitud por su compromiso demostrado aquí abiertamente ante las cámaras de nuestra televisión. Estaremos igualmente, bueno, enarbolando una campaña propagandística, ahí hay muestras de los carteles de la vida que hemos estado desarrollando y un foro online también. Yo creo, Randy, resumiendo el desfile, que habrá una programación el primero de mayo, donde estaremos haciendo pases virtuales como si estuviéramos desarrollando el primero de mayo a varias provincias y eso va a reflejar y a darle vida a ese desfile. Así estaremos dando elementos testimoniales de nuestra historia durante toda la mañana y en la tarde a una programación de la televisión para favorecer también el esparcimiento, la recreación de esas familias reunidas. Creemos o no hemos ocupado de que ese sea el día de mayor aislamiento social en nuestro país. Y tengo la convicción de que será una conmemoración por el compromiso, por la unidad, será un desfile virtual por la defensa de la vida, donde enarbolaremos desde nuestras casas la bandera de una nueva victoria de nuestra querida revolución.